Chóferes de Cava se arrepienten de haber hecho paro. Además la propia UTA Nacional criticó con dureza a los chóferes cordobeses por hacer paro. Salieron 32 coches en total. Pienso en mi familia, dijo un trabajador. Hubo dos incidentes. Las líneas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y Trollebus B circulan gratis, con frecuencia incierta. Por otro lado autoridades de la UTA Nacional afirmo. Le hacen creer a la gente que tienen que seguir fuera de la ley, señaló Jorge Kiener, de UTA Nacional. Un grupo de chóferes de la empresa ERSA decidió romper la protesta y comenzar a prestar el servicio, tras 8 días de medidas de fuerza. Los 40 chóferes, reunidos en Avenida de Circunvalación, manifestaron temor aunque aseguraron que la medida no da para más y confirmaron que prestarán servicio con 32 coches. Circulamos con un poco de temor pero ya lo tenemos decidido. Ya no da para más esto, ya que muchos compañeros han sido desvinculados. Acompaño la protesta pero esto tiene un límite. Pienso en mi familia. ¿Qué hago si pierdo mi trabajo? Dijo a cadena 3 un chófer del interno 32. En tanto, el secretario de gobierno municipal, Javier B. Sellares, remarcó a cadena 3 que el discurso de Mestre, fue muy claro. Con este sistema de emergencias se ha motivado a que una importante cantidad de chóferes vuelva a trabajar. Por su parte, Miguel Tolosa, jefe de tráfico de Coniferal, confirmó a cadena 3 que el balance es bastante positivo porque cuando se armaba el sistema de emergencia teníamos 80 coches y terminamos con 160 unidades. Y agregó, estamos buscando personal para duplicar la cantidad de coches mañana. Hoy están circulando 32. Mañana queremos duplicarlo, dijo Tolosa. Los chóferes están tomando conciencia y se están dando cuenta que se tienen que presentar a trabajar. Por el momento Coniferal no ha tomado personal nuevo. Aunque seguimos llamando a más chóferes para que se sigan sumando. Pero no descartamos tomar mayor personal. La UTA Nacional salió a criticar con dureza el parro de los chóferes cordobeses. El secretario de Interior de UTA Nacional, Jorge Kiener, criticó con dureza a los delegados de los chóferes que cumplen el octavo día de parro en el transporte urbano de Córdoba. Se inició este conflicto a partir de las paritarias, llevaron a los trabajadores a una situación que se torna hasta peligrosa para cada uno de ellos. La verdad que pocas veces he visto esto. La verdad que uno no entiende. Le hacen creer a la gente que tienen que seguir fuera de la ley, señaló. Esto es por la falta de experiencia que tienen. Lloran, no saben cómo salir del problema. Hay organizaciones que tienen años, agrupaciones de izquierda, la verdad que esto yo no lo vi nunca, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba. A los trabajadores los vamos a defender siempre, como dije el viernes en la reunión con la participación del ministro de Trabajo, sostuvo Kiener. Al referirse a los despidos, consideró que el municipio no puede ratificar nada. Puede ser de trolebuses. Me preocupa que los empresarios sigan mandando telegramas de despidos. Pero el viernes yo los vuelvo a encuadrar dentro del paraguas de la conciliación, después de horas de discusión con el ministro de Trabajo, precisó. Gracias por ver el video.